La noche del pasado viernes, las principales calles de nuestro cantón fueron recorridas por representantes de distintas entidades educativas, quienes formaron parte del pregón organizado por los trabajadores municipales. Esto como inicio a las fiestas en celebración de los 25 años de emancipación política del Cantón Balsas. Carros alegóricos, vestuarios representativos a diversas culturas se mantuvieron a la vista de un sinnúmero de espectadores, quienes se dieron cita hasta el Parque Central para así disfrutar de todo lo programado. Aquí, la banda musical Primero de Mayo puso ritmo a esta noche de pregón. De esta forma, minutos más tarde, en la tarima principal, una a una se presentaba a las candidatas a Reina de Balsas 2012-2013, pues cinco señoritas de nuestra localidad estarán disputando dicho honor. Buenas noches, mi nombre es Tiffany Jean Peñerreta Jadal y con mucho orgullo represento a la Unión Nacional de Educadores Duplo Balsas. Mil gracias. Muy buenas noches, soy Evelyn Yeseña Campo Verde Sarazán y tengo el grato honor de representar a la Asociación Balsense de Mujeres Emprendedoras. Gracias. Venga, muy buenas noches, mi nombre es Linda Marcey Ramírez Maldonado y orgullosa represento al Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Balsas. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Caterin Silvana Zambrano Romero, te represento orgullosamente a Marvala. Saluda Andrea Nabel Ramírez Esquinosa, con mucho orgullo represento a los forjadores de este bello rincón del Ecuador. Gracias. Cabe resaltar que las bodas de plata de nuestro cantón se las celebra con varios eventos, de los cuales todos nuestros ciudadanos podrán participar. Aquí también está el grupo que elabora en Ciber, la pujante y creciente parroquia de que elabora en Ciber, la pujante y creciente parroquia de la Valle 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 de la Valle. Gracias. 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 Gracias.